El presupuesto de defensa de Alemania podría aumentar a 50 mil millones de euros para 2020, informó la agencia de noticias alemana DPA. Según fuentes de DPA sobre el ejército alemán, el gobierno de ese país aumentaría los gastos de defensa en un 6.4% en comparación con 2019. Desde que asumió el cargo de ministra de defensa de Alemania en julio, Annegret Kramp-Karrenbauer ha declarado en repetidas ocasiones su apoyo a un mayor presupuesto de defensa, según lo exigido por el gobierno de los Estados Unidos. En la cumbre de la OTAN del año pasado en Bruselas, el presidente estadounidense Donald Trump exigió a otros socios de la alianza que se adaptaran al objetivo del 2% que se estableció en 2002. Kramp-Karrenbauer buscaría que Alemania aumentara su gasto en defensa hasta en un 1.5% del Producto Interno Bruto para 2024 y en un 2% para 2031, para adaptarse a los objetivos establecidos por la OTAN en 2002. En tanto, algunos políticos alemanes han enfatizado que el objetivo establecido en 2002 era moverse solo en la dirección del 2% y no un objetivo a alcanzar de inmediato. En 2014, el gasto en defensa de Alemania correspondió al 1.18% del Producto Interno Bruto del país. Con información de la oficina en Berlín, Alemania, Noticias Xinhua.